Se prevé que el consumo mundial de energía aumente un 30% en las próximas dos décadas. Pero a pesar de los esfuerzos para diversificar las fuentes de energía, los combustibles fósiles continuarán dominando en las próximas décadas. Esta es la conclusión a la que se llegó en el seminario del BID en Calgary sobre el futuro del petróleo. También hubo coincidencias en que es posible minimizar el impacto ambiental provocado por la producción y consumo de combustibles fósiles. Para lograr esto hay que impulsar, entre otras cosas, los biocombustibles. Nuestros estándares son cada vez mejores, más exigentes, siempre protegiendo el medio ambiente. Realmente sí creemos que esta industria ha avanzado y puede seguir trabajando para que tengamos, o más bien nuestros hijos y nuestros nietos tengan un mejor medio ambiente que el nuestro. En otro seminario se trató el tema de la responsabilidad social de las empresas que explotan los recursos naturales como las petroleras, las mineras y las papeleras. Hubo consenso en que estas empresas tienen que actuar con transparencia en su relación con los gobiernos y, sobre todo, conseguir la aprobación de la comunidad, un aspecto que un ejecutivo argentino de la minera Baric Gold llama licencia social. Comenzamos en el 2003. El primer año lo gastamos solamente en ir a las escuelas y hablar con los maestros, los alumnos y los profesores y explicarles que era esto nuevo, que era la minería, que era algo absolutamente nuevo que llegaba a la comunidad. Que sin ser un papel escrito la licencia social, pero es esa cuestión de que la comunidad acepta que vos trabajes ahí. La máxima representante de la organización ambientalista Rainforest Alliance explicó que, a diferencia del pasado, ahora la protección del medio ambiente y el desarrollo son compatibles. Sostenibilidad y desarrollo pueden trabajar juntos y sin conflictos, pero tiene que hacerse de la manera en que se marquen claras pautas. Son definiciones que interesan mucho a América Latina y el Caribe, que cuentan con abundantes recursos naturales y una creciente presencia de empresas que explotan dichos recursos, muchas veces en medio de controversia.